William Devin Howell es uno de los asesinos en serie más prolíficos en la larga historia del estado de Connecticut. Él era partidario de darse a sí mismo nombres coloridos. Después de su primera condena por homicidio involuntario, le dijo a un compañero de Zelda que vivía un monstruo dentro de él que lo transformó en un destripador enfermo. También se refirió a su camioneta donde vivía como el móvil asesino. El destartalado Foreconoline azul oscuro fue el último refugio para sus víctimas y un rico tesoro de pruebas forenses. Al igual que con los asesinos que encajaban en este perfil, eligió víctimas marginadas e indefensas. Algunas tenían mala suerte, vivían vidas inestables y casi todas luchaban contra la adicción a las drogas. En todos los casos aceptaron un viaje por una razón u otra. Seis eran mujeres y una, Danny Lee Wisnant, era transgénero. Tenían entre 29 y 53 años y vivían no lejos de New Britain, donde los siete cuerpos fueron encontrados tirados en bosques pantanosos que bordean el estacionamiento trasero de un centro comercial. Lo inusual de Howell es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, se enfrentó a sus víctimas en audiencia pública y ofreció lo que sonó como una disculpa sincera. Los miembros de la familia sobrevivientes no se conmovieron por su acto, que eludió el borde de la autocompasión, pero el hombre parecía convencido de que dos personas vivían en un solo cuerpo, el chico común, con una novia y un trabajo, y el destripador enfermo, que emergió para un breve periodo de su vida en el año 2003. Nacido en la pequeña ciudad de Hampton, Virginia, el 11 de febrero de 1970, William Howell fue el último de cuatro hijos. Dos de sus hermanos eran mucho mayores, se acercaban a los 20 años cuando él nació, y en su mayoría estaban fuera de la casa cuando llegó. Como último hijo de padres mayores, fue mimado y dejado vagar libremente, según uno de sus hermanos que sintió que a su hermanito se le dio demasiada libertad durante su adolescencia. Creció en el área de Virginia Beach, hogar de la base de la Fuerza Aérea Langley, una ciudad costera densamente poblada con una larga historia que se remonta a la época colonial. William, quien generalmente se llamaba Devin, era extrovertido y divertido, y se abrió camino en la escuela secundaria para graduarse en 1988. Habló de su hogar de la infancia como cómodo y solidario, a pesar de la muerte de su madre por cáncer cuando él tenía 15 años. Cuando Devin abandonó la escuela, había tenido dos hijos con su novia de la secundaria. Pero Devin Howell no sabía cómo evitar meterse en problemas. Quizás la falta de consecuencias de una educación permisiva lo llevó a ir más allá a medida que crecía, pero en la década previa a su arresto en 2005 por homicidio involuntario, este fornido gentil gigante acumuló condenas por drogas junto con hurto y robo en Virginia. También estuvo encerrado en Georgia y New Jersey. La mayoría de los cargos se referían a sus hábitos de beber y fumar marihuana, además de conducir con una licencia suspendida. Para cuando se acercó a los 30, estaba viviendo en Connecticut y tenía dos hijos para ayudar a mantener sus días en Virginia. Aunque continuó trabajando de manera constante, su vida adquirió la melodía repetitiva de las relaciones inestables, la vivienda temporal, el consumo excesivo de alcohol y el uso de prostitutas. A principios de 2002, a la edad de 31 años, tomó un trabajo en Benko Roofing en Torrington, Connecticut. Había comprado una camioneta Forecon Online por 400 dólares a la madre de su novia anterior y vivía intermitentemente con la que por entonces era su novia, Dori Holcomb. El auto estaba estéticamente dañado, pero mecánicamente en buen estado, con suficiente espacio en la parte de atrás para guardar sus pertenencias, guardar las herramientas de su oficio, era paisajista y para poder dormir. Ese invierno perdió su apartamento y vivió en la camioneta cuando nos estaba quedando con Dori. Howell le preguntó a su jefe y al dueño de la empresa Benko, Eric Benson, si estaría bien usar el aparcamiento de la compañía como un lugar para estacionar y dormir en su camioneta solo por unas pocas semanas. Terminó trabajando en Benko durante los siguientes ocho meses, tiempo durante el cual sus fantasías de violar mujeres se convirtieron en una parte cada vez más intrusiva de su vida. Benson, quien recordó a Howell como un buen trabajador con una personalidad maravillosa, dijo que sí a la solicitud de estacionarse detrás de la tienda. Un año después, la casa temporal sobre ruedas de Howell se transformaría en el móvil del asesinato. Usaría el aparcamiento de Benko no solo para dormir, sino para violar a las mujeres antes de estrangularlas hasta la muerte. Las víctimas de Howell fueron encontradas como esqueletos. Las había arrojado a unos 400 metros del estacionamiento del centro comercial, en un bosque que nacía justo por detrás de ese centro comercial, volviéndose rápidamente espeso y cubierto de maleza. Rara vez recorrían la zona los cazadores. Howell conocía bastante bien el lugar después de usar el aparcamiento para estacionar y dormir durante la noche. Quería enterrar a su primera víctima, Melanie Camilini, en un lugar más remoto, en un parque estatal, pero el suelo helado de invierno cambió sus planes. Para cuando William Howell se convirtió en un asesino en serie, a todos los efectos, estaba casi sin hogar. Aunque siguió trabajando, las autoridades lo describieron como un vagabundo. Término que le molestaba, ya que mantuvo el empleo hasta el día de su arresto. Howell se refirió a su eventual vertedero como su jardín en extensas entrevistas con la abogada y autora de Crímenes Reales, Ann K. Howard, quien publicó un libro sobre él en 2018. El bosque pantanoso estaba lo suficientemente alejado del asfalto que no podía ser alcanzado en vehículo. Después de violar repetidamente a todas sus víctimas en su camioneta, excepto una, Dani, llevó sus cuerpos al bosque, cavó tumbas poco profundas y se alejó con una pala en la mano. Escondió la herramienta junto a la barandilla en el borde del estacionamiento para que no lo vieran saliendo del bosque con una pala. Todos los asesinatos ocurrieron en 2003, pero fue la muerte violenta de Nilsa Arizmendi, de 33 años, en julio de ese año, lo que envió a Howell a la cárcel. Arizmendi había sido vista por última vez en la camioneta de Howell en Weathersfield. Su hermana la denunció como desaparecida el 31 de julio de 2003. El novio de Arizmendi, Ángel Sánchez, le dijo a la policía que la última vez que la vio estaba subiendo a una camioneta en el estacionamiento de un supermercado. Sánchez le dijo a la policía que habían fumado crack con Howell anteriormente y que lo conocían como Devin. Sánchez dijo que Arizmendi fue a pedirle drogas a Howell y luego se subió a su camioneta y condujo hacia Hartford por la autopista de peaje de Berlin. La oficina del fiscal del estado dice que Howell fue arrestado el 13 de mayo de 2005 en Hampton, Virginia, por una orden judicial de fugitivo. En abril de 2004, la camioneta de Howell fue incautada mediante una orden de registro mientras Howell estaba bajo custodia en Carolina del Norte en un caso no relacionado. El laboratorio forense de la policía estatal de Connecticut realizó un análisis de ADN y determinó que la sangre encontrada en la camioneta pertenecía a Arizmendi. También encontraron sangre de otra persona pero no han podido identificarla. Según los fiscales, la policía también se encontró una grabación de dos mujeres en una cinta de vídeo en la camioneta. La policía publicó dos tomas fijas de la grabación de vídeo. El resto de las víctimas desapareció con pocas pistas y, en algunos casos, no se informó como personas desaparecidas durante meses. Howell, que tiene tatuado Devin en su bíceps, estaba trabajando en Connecticut en el momento de la desaparición de Arizmendi, haciendo trabajos ocasionales y cortando el césped en casas y negocios en Weathersfield, Hartford, New Britain y West Hartford, todos los pueblos cercanos a donde se encontraron los siete cuerpos. Después del arresto de Howell en 2005, el fiscal del estado le dijo a un juez que Howell estaba en riesgo de fuga porque tenía condenas por violar la libertad condicional y proporcionar una identificación falsa en Georgia, New Jersey, Virginia y Connecticut. A pesar de haber sido condenado por la muerte de Arizmendi, la unidad de casos abiertos del estado catalogó el caso como abierto con solicitud de asistencia pública. La unidad de casos resueltos publicó una foto de una camioneta que pertenece a William Devin Howell con la esperanza de que el público la reconozca y pueda brindar información sobre él. Las primeras víctimas fueron encontradas por un lugareño que estaba buscando lugares de caza en la zona boscosa. Melanie Ruth Camilini, de 29 años, desapareció de Waterbury en enero de 2003, aunque se desconoce la fecha exacta. Howell dice que la recogió en febrero. Nació el 11 de mayo de 1973 y vivía en el pueblo de Seymour. Melanie era madre de dos hijos y se le describió como hermosa. Luchó contra un problema de abuso de sustancias y aunque su madre la vio por última vez el día de Año Nuevo, no se informó oficialmente que Melanie desapareciera hasta abril, ya que a veces salía de casa por periodos prolongados. Howell confesó en una entrevista con Ann K. Howard que golpeó a Melanie con un martillo y ella no moriría, por lo que decidió estrangularla. El cuerpo de Melanie fue el único del que Howell no se deshizo de manera eficiente. Debido al clima frío, no pudo enterrarla, por lo que condujo con ella en la parte trasera de su camioneta y durmió junto a su cuerpo, envuelto en una manta, durante dos semanas. Marilyn González, de 26 años, desapareció de la casa de su madre donde vivía con sus dos hijas de 7 y 11 años. Salió de su casa en Waterbury el 16 de mayo y su madre denunció su desaparición dos semanas después. Poco después de que las autoridades identificaran los restos de Marilyn, la séptima y última identificación, su hija mayor dio a luz a una niña que habría sido la primera nieta de Marilyn González. Danny Lee Wisnant, que se llamaba Janice Roberts, tenía 44 años cuando fue asesinada. Janice fue vista por última vez el 25 de junio de 2003. Howell creía que Janice era mujer y la recogió de las calles para tener sexo. Cuando descubrió que Janice era transgénero, Howell declaró que la mató de rabia. En la sentencia de Howell, la hermana de Janice, April Rich, leyó una declaración. Tu tamaño y tu fuerza destrozaron vidas que no te pertenecían. Espero que las palabras que escuchas resuenen en tu alma por el resto de tu vida. Es posible que pueda protegerse físicamente en la cárcel, pero no existe un arma que lo proteja de sus propios pensamientos. Diane Cusack, de 53 años, vivía en un apartamento en New Britain. Inmediatamente se sospechó de juego sucio en su desaparición. Diane era algo conocida por la policía, ya que habían respondido a una disputa en su casa en Oak Street el 9 de julio de 2003, poco antes de que desapareciera. Ella estuvo involucrada en un conflicto con el propietario y se llamó a la policía para ayudar a resolverlo. Diane no había estado en contacto con su familia durante muchos años y nunca se reportó su desaparición. Su cuerpo no fue recuperado hasta 2007. Nilsa Arizmendi fue sacada del estacionamiento de una tienda de comestibles en Wethersfield el 25 de julio de 2003. Aunque su cuerpo no fue encontrado a tiempo para el juicio, las autoridades condenaron a Howell por cargos de homicidio involuntario basados en sangre vinculada a Nilsa dentro de su camioneta. Antes de su juicio, Howell señaló que sería un gran problema si las autoridades alguna vez encontraron su cuerpo, presumiblemente porque podían probar que su forma de muerte fue asesinato en lugar de homicidio involuntario y porque habría otros cuerpos enterrados cerca. El novio de Nilsa es la persona que ayudó a las autoridades a resolver este caso al darle a la policía una descripción de una camioneta azul oscura en la que Nilsa se metió la noche en que desapareció. La furgoneta se rastreó hasta su origen, la exnovia de William Howell. El interior del móvil asesino arrojó una gran mancha de sangre. El ADN recuperado llevó hasta Nilsa. Joy Baline Martínez, de 23 años, en el momento en que desapareció, era conocida como Joy y se la llamó Jane Doe Number One cuando se localizaron sus restos. Vivía en East Hartford y desapareció el 10 de octubre de 2003, pero su familia no la reportó como desaparecida hasta el 29 de marzo de 2004. La hija menor de su familia había sido una estrella del atletismo en la escuela secundaria. Su madre, que donó ADN para ayudar a identificar los restos, dijo que Joy recibiría un entierro adecuado. Mary Jane Maynard tuvo dos hijos, un niño y una niña. Trabajó como consejera de abuso de sustancias de forma intermitente mientras trataba de recuperarse de su propia dependencia de la heroína. Como todas las personas que mató, ella estaba buscando dinero en efectivo cuando se encontró con Devin Howell y estaba dispuesta a subirse a su sucio vehículo. La hija de Mary Jane, Tiffany, testificó en la sentencia de Howell que ella y su hermano extrañaban terriblemente a su madre. Tiffany le dijo al tribunal que había realizado dos intentos de suicidio desde que su madre desapareció. Ella miró a Howell y dijo, tú nos despojaste de la juventud y nos hiciste huérfanos a mí y a mi hermano. Veía a mi mamá en las calles miles de veces y cada vez me daba cuenta de que no era ella. Las víctimas murieron sin ningún motivo, aparte de la justificación autodeclarada de Howell de que querían cubrir las violaciones. En el caso de Janice Roberts, Howell afirmó que durante un acto sexual descubrió que ella estaba usando una peluca y la mató, presumiblemente por nada más que una crueldad egoísta que impregnaba su vida. Su costumbre era llevar a las víctimas al borde de un estacionamiento remoto, colocarles tinta adhesiva en la boca y luego violarlas repetidamente durante horas o días y finalmente estrangularlas hasta la muerte. Al describir sus acciones, la motivación de Howell fue la ira, la venganza, la violencia sexual y, sobre todo, la realización de sus fantasías de violación. A pesar de que las autoridades informaron que Howell sólo cometió tres violaciones, el asesino le dijo a Howell que violó a todas las víctimas excepto a Janice Roberts. En 2017, William Devin Howell fue condenado a seis cadenas perpetuas consecutivas, convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico de Connecticut desde Michael Ross, conocido como The Rothschild Strangler, quien fue ejecutado en 2005 después de confesar ocho asesinatos. Ross mató a ocho mujeres con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años en Connecticut y Nueva York entre 1981 y 1984. Howell admitió haber cometido los crímenes por sus propias razones sociales. Al mismo tiempo, aunque era un delincuente de carrera menor y no era ajeno a la cárcel, no encajaba en el molde del asesino en serie antes de comenzar su ola de violaciones y asesinatos en 2003. Al igual que con otros asesinos en serie, sus acciones comenzaron con fantasías sexuales y luego se convirtieron en algo que disfrutaba. Le dijo a Ann Howard que no habría detenido los asesinatos si las autoridades no lo hubieran atrapado. Fue arrestado en relación con homicidio involuntario en 2005 por el asesinato de Nilsa, pero en ese momento la policía local no tenía ni idea del alcance de sus crímenes. Ni siquiera puedo imaginar cuántas personas pudieron resultar heridas antes de que el señor Howell fuera condenado por homicidio involuntario en 2005, dijo el jefe de policía James Setran de Weathersfield. Howell sostuvo que no estaba impulsado a matar, sino que eligió violar y asesinar a mujeres y eligió que no le importaría hacerlo. En una entrevista con Crime Watch Daily declaró, quiero decir, cometí crímenes monstruosos y atroces, pero mi verdadero carácter no es el de una persona monstruosa y atroz. En una entrevista con The Daily Beast, su hija Juliana Holcomb, de 19 años, dijo que nunca pensó que Howell, el exnovio de su madre, podría haber hecho eso. Tiene el pelo largo y en la foto policial se ve enojado, dijo Holcomb, pero era un gigante de buen corazón. Él era tan agradable, él y mi mamá se llevaban bien juntos. Howell solía quedarse con la madre de Juliana, Dorothy, cuando estaba en Connecticut. La camioneta incautada por la policía estaba registrada a su nombre. Ninguno de nosotros realmente creyó que él hizo eso, dijo Holcomb. Él nunca puso una mano sobre mi mamá ni nada. Dijo que su madre dejó Howell porque él no tenía dinero y ella también era pobre. Pero los registros policiales y otros miembros de la familia cuentan una historia diferente. Mientras Howell estaba siendo investigado por la muerte de Arizmendi, la policía tenía una orden de arresto activa contra él por cargos de violencia doméstica que alegaban que golpeó a Dorothy Holcomb, quien murió en el año 2012. La hermana de Dorothy, Cheyenne Hackett, le dijo a The Daily Beast que algo era sospechoso en Howell. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.